Amalia Quispe de Condori de la aldea de Parco Belén tiene 48 años de edad. Se gana la vida criando cerdos y cultivando habas y papas. Aquí en el altiplano el suelo no es muy productivo, pero este año es diferente, afirma Amalia. Estas habas buenas son, habas primeras. Este año es bueno. Este año ha dado nomás. Porque no había inundación, ¿no? Sí, no había inundación. Así se ve la región de Achacachi donde se encuentra Parco Belén cuando se inunda. Nada más que en 2008 se registraron 63 inundaciones en esta región. Cada vez que hay una inundación se crea una situación desastrosa. A las personas hay que rescatarlas de sus casas. Los caminos se vuelvan intransitables y el agua permanece en los campos durante días o incluso semanas. Nos inunde toda la comunidad y nos lleva todo el río que viene, el agua, nos lleva todo. Nuestros ganados, nuestros forajos, nuestros animales, todo. Y eso es normalmente el río Queca. Un grupo de mujeres lavando la ropa, un camión que bombea agua para las personas y el ganado. El agua proviene del cercano nevado del Imaní, una de las montañas más altas de los Andes, cuyos glaciares se derriten cada vez más. Este hecho, asociado a las intensas lluvias, ocasiona espantosas inundaciones. Pero gracias a Caritas, las personas saben que no están solas y han adquirido importantes conocimientos sobre cómo hacer frente a los cambios climáticos. Vamos a trabajar y juntos nos vamos a ayudarnos con la comunidad. Antes que viene la lluvia, tenemos que defendernos. Queremos sacar este río que estamos pidiendo. Aviones. Ajá, aviones. El trabajo de Caritas infunde nuevas esperanzas a los habitantes de Parco Belén. Por primera vez, se han reunido para reflexionar sobre su futuro y esto les ha dado nuevas ideas. Un mirador, ahorita lo que hemos visto. Sí, eso quieren hacer, miradores esto. ¿Y por qué? Porque algún día los menores van a pensar que entren los turismos.